Música 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 Pues queremos parrantear Para saludar a todos En la alegre navidad Música 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 Pues queremos parrantear Para saludar a todos En la alegre navidad Felicidades 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 Música 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 ¡Azalto! Música 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 Santa María Música 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 ¿Qué será de mi Boricón? Cuando llegue el temporal ¿Qué será de mi Boricón? Cuando pase el temporal Temporal, temporal ¡Ah, ya viene el temporal! Temporal, temporal ¡Ah, ya viene el temporal! ¿Qué será de mi Boricón? Cuando llegue el temporal ¿Qué será de mi Boricón? Cuando pase el temporal ¡Y vuelve! ¡Para Ranta! ¡Gracias!